Si mira, desafortunadamente les hemos llamado la atención simple y sencillamente se le da la atención comunicándole verbalmente a las personas que no pueden subir más de tres personas en un tipo de vehículo no considerable o no apto para el tipo de carga que le quieren poner en una motocicleta, hacemos referencia de que van tres personas y ninguno de los tres porta su casco de seguridad desafortunadamente los operativos, pues bueno, les va a afectar directamente en las bolsas ya se van a iniciar los operativos a causa y los motivos de que no quieren hacer caso aquí en Parros tanto accidente vial, las personas han visto las noticias más que nada que ustedes mismos difunden personas que han fallecido por la falta de precaución, la inexperiencia al momento de conducir su vehículo también de que bueno, muchos si tienen la experiencia considerable como para circular sin casco pero no es lo conveniente, no es lo preciso más que nada y lo necesario es de que traigan su casco de seguridad, sean o no sean con experiencia la persona, nunca vamos a dejar de tener la experiencia en cuestión de conducir un tipo de vehículo bueno, al cual se va manipulando manual o con un pedal o lo que signifique motorizado entonces se le hace el llamado y ahora sí que obligatorio, la persona que no traiga casco con la pena ahora sí va a ser remitida y sancionada conforme lo que marca el reglamento de tránsito y las sanciones administrativas también los que porten más de tres personas en el mismo vehículo, en este caso las motocicletas también van a ser retiradas también incluso aunque traen el casco y traen más de tres personas pues ahí nos disculpan pero es por seguridad propia de ellos al último a nosotros nos llaman la atención por tanto accidente vial que ha habido entonces siendo de que si ellos no hacen caso, entonces nosotros por qué vamos a ser los culpables entonces al último pasó tal accidente, dónde están los de tránsito, dónde está la policía que no hacen caso, que no infracción se les llama la atención, se les da la atención verbalmente también y en estas situaciones ha habido mucho accidente vial tal es el caso de los jovencitos que atropellaron aquí en la calle Ramos Arispe a la altura del PRI en donde pues bueno, desafortunadamente uno está gravemente lesionado que pues no se lo deseamos pero a lo mejor pasa mayor esta situación no por estos casos vamos a estar siendo enérgicos siempre hemos estado llamándoles la atención se les ha cobrado su multa, vienen y hacen las reclamaciones que por qué les quitan las motocicletas y ellos van circulando bien o sea no es tanto que circulan bien o no, simple y sencillamente es la precaución que pueden tener yo les dije anteriormente una vez cuánto quieren a su familia para que porten su casco cuando van conduciendo una motocicleta o cuando se quiere la misma persona al último el dicho de que si hubiera traído el casco, eso ya no tiene remedio si hubiera no existe el trajer el casco en su momento, eso sí le sirve de mucho a la persona entonces las multas a partir de hoy van a ser bastante de consideración, altas para que sepa la ciudadanía, no estamos entrando de que siempre lo hemos dicho y porque ahora sí van a entrar en rigor las multas y pues ahí con la pena van a tener que ser sancionados a como corresponde la cultura vial señor, todos no tenemos esa cultura vial mira todos, antemano yo no digo que nada más la ciudadanía todos no tenemos nada de cultura vial, nada en absoluto nos falta mucha cultura vial pero dejen la cultura vial un poquito que tengan las precauciones necesarias ser conscientes de ellos mismos o de sí mismos porque pues nadie nos va a cuidar si no nos cuidamos nosotros mismos